¡Suscríbete al canal! A la verdad siempre estoy seguro aquí. Entonces, eso se ha corrido al país y al mundo político. Entonces, hay que tener un plan a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, como hacen los países serios. El Estado debe ser pequeño, pero eficiente. El Estado no puede manejar hoteles, no puede manejar aviones. No, señores, eso es propio de los privados. Aquí, ¿por qué hay tanta cola? Porque el pocote viejita que se la pasaba a metir en los bingos entretenidas, no tiene que hacer eso. Gente que no tiene necesidad de colisión, nada más hay que hacer para conversar. Abran esos bingos, abran esos casinos. Entonces, mucha gente que critica los bingos y casinos en Venezuela, tú lo ves en otros países jugando en máquinas, llevando el dinero para allá. O sea, ¿tú crees que si abre los casinos se acaba el desabastecimiento? No, pero por lo menos hay más gente trabajando, porque esas son fuentes de trabajo. Entonces, cóbrale tantos millones al Estado, debe convertirse en recaudador. Mira, ¿quiere una licencia? Tanto. Y el 20% y no te mando ni señas ni nada, bruto, en bruto, en bruto. Son fuentes de trabajo. Esa es una, ¿no? Por lo menos tomar decisiones con eso. Un plan de país que, obviamente, un presidente con un solo periodo, el otro está obligado a seguir este plan, porque es un plan de la nación hecho con las mejores mentes. Eso lo hacían antes, que era el quinto plan de la nación. Tú eras muchacho cuando eso. No sabemos dónde vamos a estar mañana. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Si no, tú no sabes para dónde va, qué ropa vas a meter en la maleta. Entonces, claro, todo el que llega... Una buena filosofía. Eso lo dijo Confucio, ¿no? No, no, yo no estaba ahí todavía, porque él murió. Pero ahí está. A lo mejor es mío y yo no me acuerdo. Porque, fíjate tú, un presidente, seis años, te va a decir, sí, pero es que no se va a beber frutos. Bueno, tú vas a beber frutos. El que está apurado no siembra coco para comer. Ah, tú quieres, siembra pastillas. Y el otro mes se está comiendo la pastilla. Pero como una sola vez, ¿qué vuelve a hacer más? Tú siembra el coco y se lo van a comer los nietos tuyos. Ese es el país. Y el otro tiene que seguir. Si no, expulsado. O sea, de una vez, rácata. Córtame el bichito ahí. Yo file. ¿Entiendes? Un país debe ser, debe haber un plan. Pero un plan hecho por todo el mundo. No que yo soy socialista, que demócrata, que centro-derecha. No, chavo, ya la gente lo que quiere es papa, papa. ¿Qué quieres tú en Venezuela? ¿Qué quieres un país? O que tú tengas derecho a comprarte una cuatro por cuatro que no te la roban en un dos por tres. Esa filosofía es muy buena. Oye, tú eres buena matemática, tú, ¿no? Claro. No, es que es verdad, chavo. ¿Cómo es posible que a la gente le obligan a hacer cola para llevar ñema? Eso es ahora. Antes la gente llevaba ñema sin hacer cola. Eso es lo que tú quieres que continúe. ¿Es esto correcto? No, chavo, yo estoy cansado. Yo quiero más patria. Yo no quiero más patria, yo quiero país. Yo no quiero que me sigan llamando pueblo haciendo cola. No, yo quiero que me llamen ciudadano. Yo quiero ser ciudadano de un país rico, con un potencial, con una juventud dispuesta que hace, con unos empresarios dispuestos a echarle pierna a esto. Eso es lo que yo quiero, un país. Gracias, 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 chavo. Ok, nada más de eso. Yo quiero ser ciudadano con derechos, pero principalmente con deberes, porque no se puede ser ciudadano y recibir lo mejor de un país si no cumple con tus deberes. Hasta la sinvergüenzura, ¿hasta cuándo la sinvergüenzura? Pero si yo estoy pendiente de la reelección. Préstame esos aplaudidores para tenerlo aquí en el programa. Claro, que te dije que era bueno. Lo vas a dejar ahí. No, 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 yo cargo mi voto para arriba y para abajo. Claro, chicos, porque si tú estás pendiente de la reelección, entonces tú le jalas al voto. Y nos ven como... Entonces, invaden. No, pero no lo saques porque vienen las elecciones. Invadan el Zambil. No, déjanos quietos. Invadan el Zambil. Después lo sacamos porque vienen las elecciones. Tú no puedes construir un país así, vale. Esa es una falta de respeto a la propiedad privada. Nadie produce a pérdida. Ajá. Todo eso, porque ya veo que tienes planes presidenciales. No, 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 yo no, no, yo no quiero... Yo quiero vivir en Miraflores seis años. Pero más nada. Más nada de vicepresidente. Le voy a decir a Lorenzo que si me acompaña para que sea el vicepresidente. Alguien tiene que gobernar. Yo tengo que andar inaugurando obras. ¿Cómo que quieres hacer arepa? Ya estoy haciendo. Bueno, ya hice chicha. No, Lorenzo está asustado. Cuando veo los alimentos del Conde me dijo, Conde, no siga sacando más productos. Voy a sacar salchiconde. ¿Ah, sí? Una salchita que tiene tanto sabor que se sale del pan. Salchiconde. El gremio de los perros calenteros. Ya tengo los que venden CD. Ahora voy con los perreros. Y voy a hacer convenciones con fiestas. Primera convención. Calle El Hambre 2016. ¿Qué te parece? Nadie le ha hecho una convención a los perros calenteros. Es verdad que no, chico. Y esa gente muy cercana, muy cercana. El que se mete un perro. ¿Tú comes perro caliente? Además, asquerosito. En la Plaza Venezuela. Es que yo, nosotros, de verdad, ¿tú crees que es mentira? ¿Pero lo comes en flusa o con...? No, me lo como con hambre. El mejor chef es el hambre. Esto sí es verdad. El mejor aliño. No, cuando uno está pequeño, una arepa con mantequilla. Mi mamá era muy seguidora de John Maynard Keynes, que era un economista británico cuando la India pertenecía al reino. Entonces, ella agarraba, nosotros éramos seis muchachos, y ella compraba un... ¿Pero caliente para todos? No, una harina pan de mi compadre Lorenzo. Pues era por la hora y ha estado aquí muchos años. Bueno, y un bolívaro de queso. Y empezaba así, en orden de edades. Raca, 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 raca. Y cuando yo iba llegando a mí, se me va a rayar los dedos. Y se me va a rayar, y se me va a... Y entonces, así, así, claca, y caía todo el poque en el bebé. ¿Entendés? Es que mi mamá decía que no hay nada que rinda más que queso rayado. Así es. Bueno, el poder debería ser como un queso rayado, que se distribuye así, ¿verdad? El poder debe distribuirse entre los más capacitados. Yo creo en la gerencia, como única solución para este país, para cualquier cosa. La gerencia es una cosa universal. El que es gerente, gerencia de petróleo, gerencia de lo que le dé la gana. Nosotros podemos hacer, y yo no estoy en contra de las cosas que han hecho. Ya lo que se endeudó, se endeudó. Lo que yo sí creo que el país debe... Eso es como cuando a ti te botan del trabajo, y tú ayudabas a todos los vecinos, regalabas y todo. Te botas del trabajo, te roban el carro, quedas depilando, entonces tú le reúnes a tu familia. Bueno, muchachos, ahora hay que apretarse el cinturón. Vecina, la quiero mucho, pero no la puedo seguir ayudando. Vecina, usted sabe, después hablamos, pero primero es la casa, en lo que tú tengas a tu gente fortalecida, contenta, bien. Y eso empieza por cortar las yugulares que nos están chupando de todos lados. Ya está. No podemos seguir dependiendo de... Bueno, por eso hay que cambiar de teléfono, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hermano, tú estás con tus vecinos, y tú los ayudabas, y ya después no los ayudas, te van a empezar a llamar. No, no, ellos saben dónde... Pero yo, papá, no tengo. Mamando. Estamos mamando. Y estamos montados en una mina de oro. Tenemos reservas por más de 300 mil millones allá en Guayana, que se acaba de descubrir. Ajá. Entonces, claro, tú no vendas ese oro. Dile al tipo, venga a sacarlo, y yo te pago con los saques, pues tú saques. Igual que el petróleo. No digo que no se le venda el petróleo. Ojalá pudiéramos venderle 100 mil millones de barriles de petróleo a los chinos. Pero es que ellos lo saquen. ¿Cómo es un país petrolero donde te vas a poner a producir chicha? ¿Quién te entiende de eso? Así es, tú has visto a la gente tomando petróleo. Ajá, métele un tete de petróleo al chamo. A tú le metes la chicha y sale fortalecido. ¿Ok? Igual que Escocia. Nosotros somos el primer cliente de Escocia. Eso sí es verdad. ¿Y no le vendemos petróleo? No, señor. ¡Ah! Entonces, el intercambio, la balanza comercial entre Escocia y Venezuela, está falla. Vamos a mandarle petróleo. Y ellos nos mandan Escocia. Y tú te imaginas que uno te ha acostado en una hamaca. Bueno, señor Vladimir, ¿cómo está? Aquí está su tripac. Gratis para el pueblo. ¡Upa! Y si es un convenio con Alemania, te mandan las salchichas gratis. Ah, no, no, no. Nosotros tenemos nuestra propia salchicha aquí. Hay que producir todo. Aquí hay que producir todo. Entonces, fíjate. Entonces, bueno, hay una hamaca. Todo venezolano debe tener un tripac semanal de Escocia. Y una hamaca de moriche con Wi-Fi. Entonces, cuando llega el señor, mira, aquí está su whisky. Ajá. ¿Pónde? ¿Pónde yo? Porque tú dices que el rico no hace así. ¿Tú has visto rico? ¿Aquí? ¿Aquí no? ¿Qué caminó este lleva? Así somos los ricos. No, todos somos ricos, chicos. Son muy venezolanos. Se van a señalar con la boca, ¿no? Sí. Y tú sabes que en Dubái también señalan con la boca. Fíjate tú, tuve en Dubái, porque yo fui a donar unas cosas allá, porque yo pensaba que había pobres allá en Dubái. ¿Y fuiste a donar que donaste? No, me llevo un poco de ropa vieja. Yo, ay, para la gente pobre de Dubái. Entonces, cuando le digo, mire, ¿dónde están los pobres aquí? Y me digo, pobre, porque aquí no hay muchos pobres. ¿Qué digamos? Entonces, los mendigos no piden, dan. En Dubái. Y dan en dólares. Y dan, pero dan. Pero vamos a hacer una pausa. Ya venimos con el Pond del Guácharo. ¡Gracias!